Bueno, ustedes lo van a valorar, sé que lo han disfrutado, lo han dicho y por eso seguimos apostando a estos espacios. Que cada una cosa es muy importante agradecer a los dirigentes siempre que confíen en mí como profesional y que esto tiene sentido chicos, que salga algo de todo esto, no que quede como un momento lindo que yo creo que también lo disfrutamos, pero que cada uno se lleve, esto es llevarse a su trabajo práctico, no es obligatorio, es una invitación que yo les hago y que cada uno lo pueda volcar a su colegio, a su cooperativa escolar, al barrio, al vecino, al abuelo, después me cuentan, el que quiera, cómo le fue a medida que van pasando los encuentros, porque alguien ya lo hizo conmigo, yo estoy siendo de agente multiplicador con ustedes y compartir herramientas que alguien tuvo la suerte, sinceramente va alguien exitoso en términos que las logró y las compartió conmigo, así que yo hoy vengo a compartir nada más que eso. Lo importante es que vos llegás mucho a los chicos, tocás su fibra íntima y lográs sensibilizarlo, y a nosotros también, con esos ejemplos, y cuando nos hiciste participar, bueno. Un aplauso para todos nosotros. Nos encontramos en la cooperativa de energía eléctrica de la ciudad de Las Varillas, en un momento muy bueno para el cooperativismo, porque se trata de una jornada de capacitación, y no de cualquier capacitación, de capacitación con jóvenes, con adolescentes de las diferentes instituciones educativas de aquí de Las Varillas, bueno, y una de las ideólogas de este tipo de proyecto de capacitación es María Teresa Ginebró, que bueno, que ya tiene muchos años de vinculación con la educación cooperativa. No, no, no queríamos decir eso, sino que realmente te vemos que sos de las pioneras en el cooperativismo, en Las Varillas y en la región. Bueno, Keca, ¿cómo surge esta iniciativa y esta posibilidad de que le llegue a los jóvenes directamente la capacitación? Bueno, siempre fue un compromiso de la cooperativa, siempre hubo un compromiso de la cooperativa con la educación cooperativa, y por eso tenemos un equipo que en primaria ya cumple 20 años este año, pero siempre había una deuda con los jóvenes. Llegábamos, pero de una manera muy, digamos, esporádica. Y ya desde el año pasado hemos puesto en marcha un proyecto más ambicioso, que tenga continuidad y sistematización. Entonces, para eso contamos, buscamos recursos muy valiosos que hay a disposición, y por eso buscamos a Félix, que tiene toda la experticia, que él dice que no es experto, pero la tiene la experticia, y puede, y tiene una habilidad muy especial para llegar a los jóvenes, y por eso nos hemos comprometido a llevar adelante este año otra vez este proyecto. Trabajando con jóvenes que acaban de estar aquí, todos de las diferentes instituciones educativas, el Vélez, el IMI, el IPET y el Subiría, y Félix, como bien dice Queca, es el que sabe cómo conducir esto y que trae ya una idea, un programa, no es así nomás, sino que es algo bien pensado acerca de en qué hace falta llegar, con qué temas hace falta llegar. Bueno, y el programa está armado, ¿en torno a qué ejes? Bien, en realidad el programa tiene una denominación, un nombre que me parece muy interesante, que se llama de espectadores a actores. Dejar de ver la realidad sentados de un banco cómodo, o a veces de una mesa de café, o a veces de una peña, o a veces de donde solemos, la gente del interior del interior, yo vengo de un cativo también, que mucha gente se cree que la realidad es fácil de solucionar, y la posición de espectador es mucho más cómoda. Y la del actor, o la del protagonista, o la persona que, del hacedor que digamos, se involucra. La propuesta tiene que ver con diferentes herramientas, que yo hago una analogía, como que tendría que ver con una mochila, que cada uno de nosotros, y cuando yo digo nosotros, digo docentes, digo dirigentes, digo jóvenes, digo personas que están involucradas, a lo mejor en la iglesia, en una cooperativa, en el centro de estudiantes, en el grupo de acción juvenil, en la cooperativa escolar, en el sindicato, en alguna estructura organizativa que esté en el barrio, lo dejamos a criterio de cabo a los bomberos, que hoy surgió también uno de los participantes, y tiene que ver con concebir, o tener una mirada un poquito más amplia, y no individual, sino colectiva. Y hablamos de ponernos unos anteojos que tienen que ver con un paradigma, un modelo diferente de la realidad, con un líder que no trabaja solo, que es un liderazgo colaborativo, o rotativo, o situacional, que se adecua al contexto, con un trabajo en equipo, que no es que porque suena lindo está de moda hablar del trabajo de equipo, sino que es una metodología, una manera de encarar la vida, creo yo particularmente, más hoy hablando de, por ejemplo, del consejo de administración, de esta cooperativa, o de la comisión directiva de un club, o del consejo del liberante del municipio, de todas las estructuras, digamos, que tiene nuestra organización, entender que el trabajo en equipo es una manera de ser, de pensar, de planificar, y por supuesto, de ejecutar. También nos vamos a detener especialmente en los próximos encuentros, en todo lo que tiene que ver con el diálogo interior, qué nos decimos a nosotros mismos, recién hacíamos el juego, lo vamos a hacer aquí también. Si yo le pregunto a cualquiera de los que está viendo este video, o estas imágenes, cuál es la persona con la que más se comunica, que es muy posible que nos diga, Analia. ¿Qué nos dirían? Te pregunto. Y viste que te dicen los chicos, bueno, acá vos hiciste esa dinámica, y los chicos te decían, con mi mejor amiga, con mi familia, bueno. Y bueno, ¿y vos? La realidad, y en realidad la respuesta es con uno mismo, ¿sí? Uno no está entrenado, o no ha sido capacitado, o no, a lo mejor, depende esto mucho de la familia, de los abuelos, de los tíos, de los parientes que hayamos tenido, porque hay mucho saber popular en esto, y digo, el que haya tenido esas abuelas, o esos abuelos, o esos padres que nos han sabido enriquecer interiormente, tenemos más capacidad de hablar con nosotros mismos, y decir, en vez de enfocarnos en todo lo malo, y en todo lo peligroso, y en todo lo dificultoso que tiene este orbe, o este mundo, también podemos ver un montón de cosas lindas, por ejemplo, que todos los que estamos acá tenemos la vista, o que tenemos la posibilidad de tener dos brazos para abrazarnos y juntarnos con nosotros a trabajar en equipo, o de caminar, de salir a correr, bueno, un sinnúmero de cosas, desde lo físico hasta lo que tiene que ver con el desarrollo personal como proyecto de vida que tienen los chicos. Y finalmente el objetivo es desarrollar, aunque sea una actividad individual, grupal o en equipo dentro del colegio, y si se quiere, el sueño siempre de este consejo, de esta cooperativa, a quienes agradezco que confíen en mí como profesional, para simplemente facilitar o coordinar este espacio, es llegar a hacer algo entre todas las escuelas, ya promediando a octubre y noviembre, que va a ser cuando termine el derrotero de este taller. Bueno, antes de pasar a hablar con los otros miembros del consejo, recordar que el año pasado también se dio la capacitación, y terminó con una actividad muy importante, ¿no? Sí, era con los adultos mayores, que fue algo que surgió espontáneamente entre los chicos que participaban acá y que fueron a la mesa de FESESCOR, donde tuvieron oportunidad de conocer a los dueños de la calle, y después ellos mismos hicieron la propuesta de que los dueños de la calle vinieran a las varillas. Pero previo a eso hicieron todo un trabajo visitando los lugares donde se juntan la gente mayor, por ejemplo, el centro de jubilados, el hogar de día, el club de abuelos, y ahí generaron, digamos, el interés por la participación con la visita de los adultos mayores, de la gente de los dueños de la calle, que es un grupo que hacen percusión, música, a partir con los adultos mayores de un hogar de día de Córdoba. Y era gente que estaba en situación de calle. O sea, era gente de Córdoba que estaba en situación de calle y por la excusa de la música o la percusión, se convirtieron en un grupo hoy de personas que, la verdad, da gusto escucharlos y compartir con ellas porque contagian y transmiten algo fabuloso. Bueno, ojalá con todas estas ideas surja algo y con los chicos que potencian todo esto, surja algo para este año también. Algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Bueno, le vamos a preguntar, aquí tenemos al presidente y a los otros miembros del Consejo que escuchan atentamente, y bueno, Coca en particular participando también de las capacitaciones. Y realmente escuchar todo esto, qué importante, porque hablaba de pasar de espectadores a actores, que el espectador es más cómodo, pero cuando vos sos actor, como te toca ahora, por ejemplo, uno se liga a las críticas y todo lo demás, pero es una postura más incómoda, pero bueno, que realmente vale la pena, ¿no? Intentarlo, es decir, me transformo en un actor y como decía también, el hecho de trabajar en equipo, bueno, ¿cómo está resultando toda esta experiencia cooperativa? Es una experiencia nueva, así lo vimos desde afuera. Nosotros siempre, uno por ahí intenta o dice, ¿cómo podemos solucionar esto? Acá había un problema grande donde se arrancó de esa manera, como vos lo decís, diciendo, ¿por qué voy a estar en mi casa? Voy a tratar de ayudar. Uno empezó de esa manera. Hoy, por hoy, me toca asumir como presidente de la cooperativa, por un sinnúmero de cosas que fueron sucediendo. Y bueno, hay que llevarla a la situación y hay que saberla llevar. Hoy, hace un año atrás, o un poco más de tiempo, cuando arrancó Queca con nosotros, se buscó entablar un proyecto con los jóvenes cooperativos. ¿Por qué? Porque sabíamos que dónde se perdía era en la edad secundaria. Ahí es donde se perdía el cooperativismo y no teníamos involucrados jóvenes. La idea era hacer un proyecto. El mejor especialista que pongo a tener es Félix, es un profesional excelente, que sabe llevar la materia. Somos una de las pocas cooperativas que tenemos maestras cooperativas. Eso es muy importante. Y estamos tratando de incentivar a los jóvenes, generalmente en la edad secundaria. Y apuntando a dónde. A crear un semillero donde hoy está falto de dirigentes cooperativos, que es lo que estamos necesitando. Nosotros, quizás, también uno lo ve en la mecánica diaria, que deberíamos tener algunas capacitaciones más y un poco involucrados un poco más de saber cómo funciona el cooperativismo, que es base a solidaridad y el uno al otro. Bueno, realmente creo que qué importante que es también esta capacitación que viven y también desde la práctica los mismos consejeros, ¿no? Con las situaciones que se van presentando. Bueno, y Coca, disfrutás ya también de estas capacitaciones. ¿Se te nota? Sí, disfruto de estas capacitaciones porque lo pude comprobar el año pasado. Estoy satisfecha porque veo que están participando todos los colegios de nivel medio. Pude observar en los distintos adolescentes cómo participaban. En ningún momento bajaron la atención y se fueron sensibilizados y regocijados de este encuentro, que es muy importante eso. Bueno, eso es lo que cuenta, ¿no? Y apostando, me imagino que para ustedes estar acá y que es algo que uno hace voluntariamente y resolviendo muchos problemas, pero en equipo, ¿no? Como planteaba aquí Félix. Exactamente, bueno, la idea fue esa de juntarnos en equipo. Nosotros aprendimos a ser cooperativistas dentro de la cooperativa. Bueno, y la idea nuestra es formar a estos jóvenes para que el día de mañana nos reemplacen a nosotros el que sea y sea un buen equipo cooperativista. Estar formado en cooperativismo hace la diferencia, ¿no? Exactamente. No es lo mismo formarse previamente que uno venir y estar acá adentro y formarse una vez adentro. Es como si vos sos un profesional. Si te fuiste a estudiar después de ejercer, es mucho más fácil que ponerte a ejercer sin haber estudiado. Bueno, entonces a vos te tocó la parte de las felicitaciones. Felicitaciones a la cooperativa de energía eléctrica por esta apuesta, porque realmente nosotros que también estamos en el ámbito de la educación, aparte de los medios, valoramos mucho esto de que se apuesta a la educación y en este caso a la educación cooperativa. No, exactamente. Aparte, yo creo que este país va a salir adelante con educación. Sin educación no vamos a salir adelante. Y bueno, la única forma de igualarnos todos es a través de la educación. Bueno, muchas gracias. Gracias.